Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la pestaña de Fusion en DaVinci Resolve Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv Bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de la pestaña Fusion en DaVinci Resolve Fusion es una aplicación para la creación de gráficos, efectos visuales y todo esto que viene como parte de todo el conjunto de aplicaciones que integra en Resolve Así que vamos a la computadora para ver más o menos de qué se trata Pues estamos en Resolve y vamos a empezar a hablar acerca de Fusion ¿Qué es Fusion? Básicamente Fusion es un programa que nos permite realizar efectos visuales nos permite agregar gráficos, nos permite agregar a lo mejor traqueo nos permite hacer rotoscopía, nos permite hacer croma, agregar partículas en fin, prácticamente todo lo que se puede hacer en un programa de composición normal como a lo mejor After Effects pero funciona de forma diferente ya que a diferencia de After Effects que funciona en capas este funciona en nodos y es lo que vamos a ver Esta es una introducción muy básica, no me considero experto en Fusion ni nada que se le parezca, sin embargo voy a intentar explicarles hasta donde yo entiendo la forma en la que esto funciona y la forma en la que lo pueden aplicar Así que vamos a empezar y vamos a aplicarlo a un clip que tenemos aquí Esta es mi pestaña de edición lo que ya habíamos visto la semana pasada Si yo me vengo aquí, por ejemplo, tengo un clip vamos a reproducir este clip aquí y vemos más o menos, es un paneo hacia arriba algo muy sencillo Si yo quisiera agregarle aquí un efecto en Fusion lo único que tengo que hacer es seleccionar el clip y venirme a la pestaña de Fusion Básicamente esto es lo que se me muestra Vamos a esconder aquí esto y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo funciona Básicamente esta es la interfaz de Fusion Como se los comentaba, Fusion trabaja con nodos a diferencia de capas La forma de entender cómo funcionan los nodos es que tenemos un nodo de entrada Aquí entra mi media nativa Aquí yo le puedo meter distintos efectos o procesos o una combinación de efectos o una combinación de procesos o una combinación de capas Y esto es lo que sale Entonces lo que entra es aquí Lo que sale es aquí Con cualquier proceso o procesos que yo pueda agregarle en el medio Ahora, vemos que nos aparecen dos ventanas aquí La ventana del lado izquierdo y la ventana del lado derecho Sin embargo, a diferencia de cómo funcionan las ventanas o estos visores en otras aplicaciones incluyendo la pantalla, por ejemplo, de edición Aquí esto no es un previo y esta no es mi línea de edición Ni aquí puedo mostrar el clip y aquí lo que estoy editando Sino que yo puedo mostrar en cualquiera de las dos ventanas lo que yo quiera Y para hacerlo, por ejemplo Si yo quisiera mostrar en este visor lo que aparece aquí en media 1 yo lo selecciono y aquí abajo me aparecen estos tres puntitos Si yo presiono el puntito 1 mando mi media al visor del lado izquierdo Si yo presiono el 2 lo mando al visor 2 Entonces de esta forma yo puedo seleccionar en donde quiero que aparezca uno u otro Pero yo puedo hacer que aparezca en el de salida hacer los procesos y no ver exactamente la salida aquí si no lo quiero o viceversa Ahora, hay ciertos atajos de teclado Por ejemplo, yo selecciono aquí media 1 presiono la tecla 1 y lo mando a mi visor del lado izquierdo y selecciono, por ejemplo, este y presiono 2 y lo mando al visor 2 Entonces de esta forma es como yo puedo previsualizar Ahora, en cuanto a la interfaz vemos que existen aquí varios botones El primero de ellos es media pool y aquí básicamente es mi repositorio o mi conjunto de media lo mismo que me aparece en edición lo mismo que me aparece en cut, etc. Toda la media que yo haya agregado al proyecto está ligada directamente aquí y de aquí yo puedo arrastrar si quiero un clip por ejemplo a mi línea de tiempo a mi juego de nodos más bien no línea de tiempo como tal que aparece por ejemplo mi Dain 2 Si yo lo quiero eliminar simplemente presiono la tecla de eliminar y elimino el nodo Ahora esta parte es importante la de Effects Library Aquí es donde me aparecen todas las herramientas todos los efectos todo lo que incluye o lo que se integra como parte de Fusion Entonces aquí en herramientas me aparecen todas las herramientas de 3D de blur de color de pixel efectos film filtros generadores partículas todo lo que yo puedo hacer en Fusion todas las herramientas de Fusion me aparecen aquí En la parte de abajo me aparecen Open Effects son los efectos o los plugins que vienen como parte de Fusion Algunos de estos probablemente no estén en la versión gratuita la mayoría sí y por ejemplo si nosotros compramos algún programa que utilice Open Effects a lo mejor Universe de Red Giant nos aparecerían aquí todos los efectos de Red Giant Aquí tenemos templates o plantillas y nos ofrecen algunas plantillas que vienen ya predeterminadas tenemos por ejemplo aquí algunos looks tenemos flares tenemos generadores de distintos elementos por ejemplo barras de color en fin son una serie de plantillas ya predeterminadas que nosotros podemos agregar a nuestros clips y modificar directamente entonces si yo quisiera agregar alguno de estos por ejemplo vamos a suponer que yo quisiera agregar este flare en automático lo pongo aquí y lo agrego sin embargo vemos que no me aparece nada ¿por qué? porque este nodo no tiene ninguna relación hablábamos de que este es el nodo de entrada y este es el nodo de salida la forma en la que yo tengo que interpretar esto es que si yo quiero aplicar un efecto tengo que conectar qué es lo que quiero que entre al efecto y a dónde quiero que salga entonces por ejemplo aquí yo tengo esto de Lens Flare si yo quiero ingresar esto aquí tengo varios triangulitos entonces aquí me dice Input es decir esta es mi entrada esta es una oclusión y esta es mi salida entonces yo quiero seleccionar aquí esto elimino la relación entre el nodo de entrada perdón vamos a crear de nuevo el flare y yo lo que hago es ingresar la media hacia mi entrada del flare y luego la salida de este flare mandarla a la salida entonces si se fijan en la parte de aquí arriba ya me aparece este flare o destello y obviamente yo puedo moverlo como yo quiera puedo animarlo en fin pero la forma en la que esto funciona como se los comento es con una relación de entrada salida entra la media se le aplica el efecto de lens flare y el efecto aplicado de este destello sale hacia media out ahora que pasa si yo quiero modificar los parámetros de este flare aquí tengo una cosa que se llama inspector que de la misma forma que como funciona en edit o en cut me da las distintas opciones que tiene el efecto entonces yo puedo modificar el parámetro puedo modificar el tamaño la duración el aspecto la intensidad del segundo flare como quiero aplicar el flare si lo quiero hacer de sustracción si lo quiero multiplicar si lo quiero agregar si quiero agregar algún tipo de oclusión algún tipo de aberración al lente en fin todas estas opciones las tengo aquí y yo aquí las puedo modificar sin mayor problema entonces de esta forma es como yo puedo agregar o quitar distintos efectos si yo quiero ocultar esto simplemente presiono aquí effects library y lo oculto ahora vamos a quitar aquí este efecto de lens flare y vemos que se restablece esta conexión entre media in y media out obviamente no me aparece aquí ya ningún dato porque no tengo seleccionado nada si yo selecciono aquí media in aquí ya me aparece la información la gama y todo esto todo lo que tiene que ver con el con el clip de entrada y con el clip de salida ok ahora si yo no quiero agregar los efectos desde acá o las plantillas desde acá que hago en la parte de aquí abajo me aparecen una serie de efectos que son básicamente los mismos efectos o los efectos más utilizados de los que aparecen en effects library entonces por ejemplo si yo selecciono aquí text vemos que me agrega un nodo de texto sin embargo no me lo agregó conectado a nada ¿por qué? porque yo no tenía seleccionado nada dentro de mi dentro de mi estructura de nodos vamos a eliminar esto de aquí si yo selecciono aquí por ejemplo media in y luego presiono texto vemos como en automático me generó el nodo de texto un nodo de combinación o de merge y me lo combinó y me lo conectó a la salida entonces aquí como vemos media in entra al fondo o background y el texto entra al frente o foreground entonces yo selecciono aquí mi nodo de texto y vamos a ponerle aquí por ejemplo texto y aquí en el inspector yo puedo modificar la tipografía puedo modificar los colores toda la información normal de cualquier programa de edición de gráficos puedo modificar el tamaño puedo modificar lo que yo quiera entonces de esta forma es como yo lo hago ahora si yo quiero hacer algo un poquito más complicado vamos a suponer vamos a eliminar este nodo de texto vamos a eliminar este nodo de merge y vamos a suponer que yo quiero realizar un traqueo en cuanto al movimiento vamos a suponer que yo quiero poner un texto que siga el movimiento del coche este entonces como lo hago puedo utilizar aquí un efecto de traqueo utilizando directamente alguno de estos puedo entrar aquí a efectos y buscar el tracker o también puedo utilizar control shift barra espaciadora y me muestra esta ventana en el caso de mac es command shift en el caso de windows es control shift entonces aquí yo selecciono por ejemplo track y me aparecen todas las opciones de rastreadores o de trackers que yo tengo que yo tengo disponibles entonces yo selecciono aquí por ejemplo tracker le doy agregar y vemos que aquí me lo agrega entonces lo quiero conectar simplemente lo lo coloco aquí vamos a a conectar este con este aquí perdón vamos a quitar aquí esta esta relación y vamos a conectar el tracker aquí y la salida del tracker vamos a conectarla aquí entonces aquí en mi tracker me aparece un punto de rastreo entonces yo selecciono aquí mi punto de rastreo vamos a colocarlo en algún lugar vamos a modificarle aquí un poquito el tamaño y vamos a colocarlo en algún lugar donde tengamos suficiente contraste como para poder hacer el trackero lo colocamos acá vemos que aquí me aparece el tracker y nos vamos básicamente si estamos más o menos al principio del clip del clip y le doy que me rastree y que me haga el trackero de todo este clip hacia adelante entonces aquí tengo la opción de hacer el trackero cuadro por cuadro o todos los cuadros hacia adelante entonces le digo aquí que me lo rastreo entonces aquí me está haciendo básicamente un seguimiento de todo el movimiento y ahí terminó de hacer el trackero esta rayita verde me indica que tenemos aquí ya un movimiento trackado entonces vamos a suponer que yo quiero agregarle un texto y que este texto utilice esta información de trackero entonces tengo aquí mi tracker lo selecciono y vamos a suponer que quiero agregarle texto entonces presiono aquí el botón de texto vamos a seleccionar aquí texto deseleccioné el trackero porque aquí lo quiero de forma independiente y ahorita les voy a mostrar por qué y yo pongo aquí por ejemplo texto sin embargo vemos que no aparece nada la razón por la que no aparece nada es porque no está conectado a nada la salida de esto no está conectado a nada entonces lo que quiero hacer es conectar la salida del texto hacia la entrada de mi tracker sin embargo vemos que tampoco me aparece nada y por qué no me aparece nada porque yo no le estoy diciendo al tracker qué hacer con esa información si yo me vengo aquí le digo como operación match move y entonces básicamente con match move lo que voy a hacer es darle la información de trackero al texto entonces si yo selecciono aquí el texto yo puedo moverlo vamos a lo mejor a colocarlo aquí y en el momento en el que yo reproduzco vemos como el texto está utilizando toda la información del trackero ahora una vez vamos a suponer que eso es todo lo que yo quería hacer ahora en el momento en el que yo me vengo aquí a edición el efecto con el trackero y todo esto ya está aplicado en Fusion entonces no necesito renderear no necesito modificar nada no necesito exportar todo se hace directo si yo quisiera cambiar por ejemplo texto y quisiera ponerle aquí esto mismo de Hams me vengo aquí de nuevo a Fusion selecciono por ejemplo mi texto vamos a ponerle Hams vamos a modificar aquí un poquito la posición me regreso a Edit y mi y mi efecto está aplicado entonces básicamente así es como funciona Fusion entendiendo una vez una vez que entendemos este tema de los nodos de la entrada de la salida de la relación entre los nodos de cómo tenemos que aplicar y cómo podemos aplicar cada uno de ellos el entender la operación es mucho más sencilla obviamente Fusion es un programa bien complejo tiene un montón de cosas que podemos hacer pero entendiendo esto podemos ponernos a jugar y aprender un poquito más para poder utilizar la herramienta dentro de DaVinci Resolve de una forma muy sencilla y muy rápida pues eso es todo por hoy si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible para contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cine Digital.tv muchas gracias adiós muchas gracias por ver Cine Digital.tv si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte a nuestro canal tenemos contenido como este cada viernes también puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinedigital.tv también puedes seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!